Misión Chocó Estuvimos en un lugar donde había una necesidad grande, no tanto físicamente, sino espiritual Y vallazolano también Y vallazolano Recorrimos 12 horas de ida, 12 horas de venida, mirando la montaña, mirando donde el Señor nos mostraba las maravillas que Él hace Llevamos muchísimas ayudas, llevamos 300 mercados, llevamos 300 biblias, llevamos alrededor, bueno al final nos dieron como 600 kits Para los niños llevamos pañales y de verdad que el corazón nuestro conmovido, así viendo niños desnudos, literalmente desnudos, a pie limpio, sin ropita, sin camisa Y sobre todo, bueno, como lo decía el hermano Azarabel, la necesidad espiritual Nos tocó atravesar en lancha, bueno, fue por agua, por tierra Fuimos al resguardo indígena, donde también pudimos ver esta necesidad tan, pues tan viva, ¿no? Pero la verdad que cansados, nada de cansancio, estamos es gozosos Y le damos muchas gracias a Dios y bueno, y a los pastores por esa oportunidad que nos dan Porque de verdad fue un privilegio, un privilegio que yo nunca en mi vida pensé experimentar Sé que tanto en mis compañeros como en mí ha quedado eso perenne en el corazón Y en medio de adversidades, porque hubo un paro también allá indígena Pero bueno, Dios puso gracias, Dios puso la bendición Y se bendijeron muchas familias allá en Chocó Claro que sí, esto es lo que hace el Centro Misionero de Tenda a la Floresta Haciendo una ayuda social, pero también la más importante, la espiritual A un lugar muy lejos de aquí de Cali Allá en el Chocó, en diferentes lugares donde todos los hermanos estuvieron con un corazón muy agradecido con el Señor Con toda la disposición, con ese compromiso, con esa pasión por las almas Gracias a todos los hermanos que dieron su ofrenda de la misión Chocó Porque a través de eso fueron montones de ayudas que se pudieron llevar hasta ese lugar Montones, cientos de Biblias que se pudieron llevar hasta este lugar Gloria a Dios por esa misión Chocó Que el Señor les bendiga a todos ¡Aleluya! ¡Eohá es tu Guárdalo! ¡Aleluya! Alábale con las manos Alábale con los pies Alábale con el alma Y con todo tu ser Alábale con las manos Alábale con los pies Alábale con el alma Y con todo tu ser Alábale con los pies Gracias por ver el video.